Habla, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad de nuestro pueblo. Señor, de piedad, Cristo 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 de Este es el coro de San Francisco, de nuestros padres capuchinos, o los hermanos menores capuchinos, porque a ellos no les gusta que le digan padres, aunque son sacerdotes, son frailes menores capuchinos, que están aquí prácticamente de la colonia. Este coro, este coro de San Francisco, que fue fundado hace aproximadamente ocho años como coro de San Francisco. Anteriormente, Carmen Calderón del Valle, Carmen Lucía Calderón del Valle, había hecho un trío contra el Gustavo, de acuerdo, que ahora va a ser ordenado, y a todos, para la alegría de todos nosotros, junto con otros cinco capuchinos que vamos a hacer, y a todos, el próximo, y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, va a ser ordenado, y a todos, como otro sacerdote, que se llama Fray Mauricio Boras. Fray Gustavo también cantaba a trío o Carmen, y anteriormente había otro trío también con otros muchachos, y muy anteriormente, cinco años después, Fray Claudio, que también estaba el favor del Panamá, cantaba con ellos, y con Fray Benigno, que fue uno de los capuchinos que nos impulsó, pero, llegado hace ocho años, más o menos, Fray, ¿cómo se llama? Fray Benigno, Fray Norberto, fue el que nos impulsó el nombre de San Francisco, y nos impulsó ese primer organismo que está por ahí, que fue con el que empezamos todos los ensayos. Posteriormente, una familia aquí donó al coro otro organo que usamos en la iglesia, que es un organo muy fuerte, la familia aquí, Javier. Nosotros queremos hacer de este coro un coro para Dios, y siempre ha sido para Dios, es una actividad litúrgica que nosotros realizamos, es una actividad que se llama, un apostolado de la música que nosotros queremos llevarlo a todos los feligleses de Cartagena y de Costa Rica para traer más los fieles a la Santa Misa y para que participen todos en una forma como lo que hizo el Concilio Vaticano II más activa y por eso cantamos canciones propias del pueblo de Dios para que todos participen y este coro es un coro muy puntual todos los pueblos hallamos de 7 a 9 así que invitamos a que haya más feligles de que quieran integrar este Concilio ahorita pues que contamos con la colaboración de una persona nueva que nos vino María del Carmen que está aquí presente hoy está llegando por primera vez hace poquito llegó también ah, bueno, ahí está la hijita también que también va a venir a integrar el Concilio y posiblemente también el hermano de ella tenemos a Douglas que es un integrante nuevo también aquí de Antioquia que encanta está llegando Ignacio Ignacio Ignacio, perdón, Ignacio Ignacio y Esteban que también hace poquito se integró y todos los demás integrantes ya tenemos ah, bueno, y Oscar también que es presidente del coro de Yadorante y ahora está integrando también nuestro coro y tenemos a Douglas y todos los demás compañeros acá que tenemos unos tenemos los 8 años de estar aquí con el coro otros más recientemente levanten las manos los más viejitos del coro levanten las manos ¡Vamos! ¡Eso! Están aquí y están en el curso, 1, 2, 3, 4, 5 y posteriormente también llegamos a ella, Carlita también que tiene muchos años para acá, y yo soy yo y ustedes, soy don Carlos Cardenobo, que soy el director. Entonces esperamos que mucha gente que nos está escuchando a través de este programa de los monarquillos de convento capuchino puedan llegar a integrar este coro para que sean coros más alegres. Dentro de poco vamos a unirnos todos los coros del convento para cantar la celebración de estos nuevos diálogos y el trascendente que se ordenan en esta iglesia. Vamos a tocarles otra cancioncita más que nos va a servir también como ensayo para el próximo día. Vamos a cantar el Cordero de Dios. Vamos a cantar la misa de los trailes nuevos, ese Cordero de Dios. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!